Todos conocemos al increíble actor que se ha robado el corazón de miles y se ha ganado su lugar en la pantalla grande, desde el hombre manos de tijera hasta la muy conocida saga Los Piratas del Caribe. Así es, te estoy hablando nada más y nada menos que de Johnny Depp. Bienvenidos a XTTB. Hoy te traemos algunas declaraciones que hizo el reconocido director Tim Burton sobre Johnny Depp y Winona Ryder. Comencemos. Antes de pasar a la relación que tuvieron Winona Ryder y Johnny Depp, te hablaré un poco sobre Tim Burton y el actor y por qué, a pesar de que el director no parece estar muy involucrado en la vida romántica del actor, su opinión ha tenido gran importancia para los medios e incluso, en ciertas ocasiones, ha consolado a Depp en sus momentos difíciles. Ambos se conocieron en una cafetería alrededor de los 80. Johnny Depp tenía la reputación de rompecorazones adolescente debido a las películas que había interpretado hasta el momento. Sin embargo, para el actor, esta reputación, más que impulsarlo en su carrera, solo lo limitaba en la parte creativa. Tim Burton y Johnny Depp no tardaron en crear una conexión entre ambos. Según contó Tim Burton al LA Times, no tienes muchas veces en tu vida en la que simplemente conectas con alguien y es realmente simple, simplemente está ahí. Incluso según un estudio cinematográfico, ambos tienen su propio idioma cuando están juntos en el set, lo cual nos dice que ésta va más allá de una amistad. Cabe destacar que gracias a Tim Burton, el actor tuvo la oportunidad de demostrar sus otras facetas, no solo el rompecorazones adolescente, sino un chico tímido, como el icónico personaje Edward Scissorhands o Edward Manos de Tijera, en la famosa película El hombre Manos de Tijera. Cabe destacar también que este personaje iba a ser interpretado originalmente por Tom Cruise, pero el famoso director no cedió ante los deseos del estudio y luchó hasta que aceptaron a Johnny Depp como el protagonista. Historia que se ha repetido en otras películas, llegando a formar hasta el día de hoy una hermosa y muy cercana amistad que ha estado presente en ocho películas famosas del director e incluso superando las barreras de la vida profesional, siendo Johnny Depp el padrino del hijo del director. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Aclarada ya la relación de este par, nos remontamos a los años 80, más específicamente a 1989, al estreno de Great Balls of Fire en Nueva York. Ahí fue donde se conocieron Winona Ryder, en ese momento conocida por interpretar a la adolescente gótica de Beetlejuice con 17 años y Johnny Depp, quien en ese momento tenía 25 años de edad. Ambos actores empezaron a salir tras conocerse y consolidaron su relación durante la grabación de El Hombre Manos de Tijera, bajo la dirección de Tim Burton, en la que llevaron a la pantalla a la pareja Edward Scissorhanks y Kim Bux. Debido a la relación que ambos actores tenían, la fluidez de la pareja en la pantalla fue notoria, lo que colaboró mucho al éxito de la película. La pareja se convirtió en una de las más glamurosas de Hollywood, ambos eran jóvenes, atractivos y estaban apenas iniciando su carrera, la cual prometía ser muy exitosa. En el año 1990, la pareja se comprometió y su relación duró cuatro años, durante los cuales Johnny Depp impresionó tanto a su pareja como al público con un tatuaje que decía Winona Forever, Winona por siempre en español, el cual tras su separación lo cambió por Winno Forever, lo cual podría traducirse al español como borracho por siempre. A pesar de que realmente no hay mucha información sobre la razón exacta por la que terminaron, ya que la pareja parecía ser genuinamente feliz durante estos años de relación. Depp aclaró a LA Times en diciembre de 1993 lo siguiente, en mi relación con Winona fue un error ser tan abiertos como fuimos, creí que si éramos honestos destruiríamos a ese monstruo de la curiosidad, en vez de eso lo alimentamos y le dimos permiso a la gente de sentir que eran parte de ello. Por otro lado, Winona no habló mucho de su relación hasta poco antes del estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, serie de Netflix en la que es protagonista. «Nunca he hablado de eso, hay una parte de mi vida que es muy privada, tengo un lugar en mi corazón para esos días», declaró la actriz. Además, explicó que toda la intervención de los medios y la forma despiadada en la que lo hicieron la hizo pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida, sumando a la tristeza tan grande que ya sentía debido a su ruptura, ya que mientras Johnny aseguraba que en sus 27 años no había sentido nada comparable a su amor por Winona, la actriz describe a Johnny como su primer amor y su primera ruptura real. Mientras tanto, el director Tim Burton, quien mantenía su relación cercana con Depp, declaró tras la separación de los actores que no era lo mismo. «Me sentía raro estando cerca de él, como si ya no fuera Johnny, es como si Winona hubiera tomado su alma, su amor», confesó el director. Cabe destacar que, como pudiste notar con lo que te hablé antes, esta fue una separación muy difícil para ambos. Según Burton, el actor, que al momento de la separación estaba grabando Ed Wood, dirigida por Tim Burton, llegó al set sollozando. Sin embargo, a pesar de la dificultad que esta ruptura significó para Johnny Depp, el director, y ya un gran amigo para el actor en ese momento, nunca lo dejó solo. Se mantuvo ahí motivándolo a trabajar, apoyándolo y siendo su hombro. Cosa que se ha mantenido hasta el día de hoy, dando su demostración de fuerte amistad más reciente durante el divorcio del actor con Amber Heard y la muy incómoda y problemática situación que el actor vivió durante el juicio que se llevó a cabo en 2022. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.